¡Eeha! ¡Tú sabes que sí! Tan convención del año y tú no me has pagado Tan convención del año y tú no me has pagado Págame... Págame... Tan convención del año y tú no me has pagado Tan convención del año y tú no me has pagado Págame, págame Hay abusador y mala paga Hay abusador y mala paga Semanas y meses y tú nada de nada Semanas y meses y tú nada de nada Esta canción es para usted Esta canción es para usted Donde quiera que te vea te la voy a poner Donde quiera que te vea te la voy a poner La convención del año y tú no te pagas La convención del año y tú no te pagas Págame, págame Y dame mamá, mamá Tú sabes que sí, Dios Si tú me pagas Perdón, no Si tú lo dices Y la trompeta está cobrando Es darling No me cobre y sube el tema Yo sé que hay gente que dice Silvio Y si no te pagan este año ¿Qué tú vas a hacer? Nada, le cambio el coro y lo canto de esta manera Se está acabando el año y tú no me has pagas Se está acabando el año y tú no me has pagas Págame Págame Hasta que no me pagues Yo no descansaré Hasta que no me pagues Yo no descansaré Donde quiera que te vea te la canción voy a poner Donde quiera que te vea la voy a poner La comenzación del año y tú no me has pagas La comenzación del año y tú no me has pagas Págame Págame Y dame mamá Todo el mundo con el pasito de Págame Con el dedo, el pulgar y el índice Frotando, frotando Ay, pero mira a Davey Bass haciéndome la seña Tranquilo Davey que te voy a pagar El año que viene Oye la trompeta haciéndome el corito Ey, si alguien te debe aprovecha y dale la seña Colodeíto, colodeíto, colodeíto Tú sabes que Silvio Te lo dije que la iba a seguir Pegando Ey, págame No, 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 mi cuarto